Marina Silva tiene un objetivo. En un Brasil sacudido por la inestabilidad política, los escándalos de corrupción y los apuros económicos, la candidata ambientalista intentará por tercera vez en octubre llegar al poder. Y asegura que si lo logra, buscará restaurar la credibilidad del gigante sudamericano. Hoy no hay inversión en Brasil porque todo el mundo está esperando que tenga credibilidad, legitimidad, para saber qué va a pasar, para tener alguna seguridad. Según las encuestas, si la justicia electoral inhabilitara la candidatura del encarcelado expresidente Lula da Silva a causa de su situación judicial, Marina Silva quedaría en segundo lugar. Sería en empate técnico con el ultraderechista Jair Bolsonaro, a quien vencería en una segunda vuelta. La exministra y exsenadora busca proyectarse como una figura conciliadora en un país cada vez más polarizado. Los grandes partidos que aparentemente están enfrentados unos contra otros, están unidos en un objetivo, acabar con la investigación de Lavallato. Esos grandes partidos hicieron una reforma política para impedir que la sociedad brasileña haga algún cambio fuera de ese marco. Nacida en una familia pobre en el estado amazónico de Acre, Silva fue ministra de medio ambiente del gobierno de Lula, aliado del entonces líder venezolano Hugo Chávez. Pero desde su ruptura con el Partido de los Trabajadores, ha marcado distancia. Venezuela no es más una democracia, infelizmente, y es necesario que haya una coalición de gobiernos independiente de los partidos, para ayudar en la situación en la que está. Silva centra su programa en temas políticos y asegura que busca afianzar los debilitados cimientos de las instituciones en una democracia que ha sufrido duros golpes.